No, tú sabes lo que quieres de la vida Tú sabes lo que yo quiero Probablemente mejor que yo Estamos tomando todas las medidas necesarias Para cómo va esto No sé, güey, no soy especialista Pero no, espero no Obviamente con Laura Feliz se entiende Porque un güey con cáncer y otro gordo Hipertenso, o sea